Amapola, lindísima Amapola, siempre de mi alma, tuya sola. Yo te quiero, hermosa mía, mía, como un viento, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas por nada, llame a mí, Amapola, Amapola. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata, llame a mí, Amapola. Amapola, ¿cómo puedes tú vivir tan sola?